Dos incendios se registraron de manera simultánea en la periferia de la cabecera municipal de Atoyac que arrasaron con más de 10 hectáreas de arbustos y pastizales. Personal de Protección Civil atendió los siniestros con apoyo de vecinos desplegados en el camino que conduce a la Comunidad del Paraíso y el Cerro de Nachar que por tercera ocasión se registra incendio en esta zona. El incendio de la carretera serrana Atoyac-Paraíso se sofocó. Pasado la medianoche de lunes, ambos siniestros fueron provocados presuntamente por cazadores furtivos de iguana. Protección Civil local urgió la colaboración de la población para evitar la propagación de los incendios y proteger el entorno natural ya que arrasa con la flora y fauna. Tienen dejar de practicar la quema de pastizales que ponen en riesgo incluso la vida humana además de graves daños al medio ambiente que provoca que la mayoría de los incendios forestales se salen de control. Desde el domingo se ha registrado bruma el producto de la quema de pastizales e incendios por cacería clandestina. Desde Atoyac de Álvarez para RTG Noticias, Francisco Magaña.